SILENCIO MÓRBIDO 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 Y ahora pasas de encuentro y lo va a arruinar todo. Pero yo nunca le he ocultado nada a tu madre. Por favor, padre. Pero... Pero si me quieres... Pero... ¿Me quieres, papi? ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Es solo un secretito. Por favor. Está bien. No le damos nada a tu madre. Es nuestro secretito, ¿sí? Sí. A miércoles le está pasando algo. ¿Qué dices? Acabo de cruzarla, sonriendo. A lo mejor es ese chico. ¿Qué chico? No seas intensa. Tú mismo lo has dicho. Es amor adolescente. Ven. Tengo la necesidad de tomarte entre mis brazos. Vamos para arriba. Come. Mortecia, miércoles es una jovencita hermosa. Como lo fuiste tú. Como lo eres. Como lo eres. Y seguirás siendo siempre. Ella quizás. Podría llegar un día en el que se case. Como te casaste tú. Ay, no seas ridículo, Robert. Yo soy muy joven para tener una hija casada. Oh, 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 oh. Ah, claro, claro. Pero... ¿Y si ya ha conocido a alguien que le ha acabado el corazón? Ah, come. Cuando eso pase, yo seré la primera en enterarme. Miércoles te lo cuenta todo. Como tú. ¿Qué? ¿No me estabas contando algo? Claro, yo te lo junto a todo. Miércoles y Tomás, sentados bajo un amor, chupeteándose sin parar. Primero viene el amor y luego viene... Esta cena que hay que seguir bien, abuela. Sabí que era bien. ¿Me dejas explotar esos tomos? Ay, abuela. Desde que lo conocí, quiero reír y llorar. Y todo parece estar mal y bien al mismo tiempo. Y a veces me entran ganas de arrancarme la carne y comérselo hasta que no quede nada. No, 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 no. Y esto era así. Me está mostrando un nuevo camino. Me está gustando, lo estoy gozando. Me está enseñando un nuevo camino. Mi paisaje cambió, su banda yo cantó, todo lo que yo odiaba de pronto me amó. ¡Dios! ¡No sé qué hacer! ¡Ahora que tienes problemas! ¡Bueno, pajarito! Mami me enseñó a ser educada, y con los tres años ven mi mar. Pero en la arrebatada, me entregué sin pensar. Me está mostrando un nuevo camino. ¡Dios! 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 ¡Č! Yo tenía razón, es ese chico. Sí, pero, no creo que sea para tanto. ¿Cachorritos? ¡Disney Davida! No. Esta chica no está para elegir invitados. Debemos cancelar la cena. ¡No! Bueno, reunión familiar. Vamos. Este es el cronograma para esta noche. Y me lo llegará. Y tomaremos los tramos. Y será un poquito como... Hola, encantado de conocerte. Hola, encantado de conocerte. Hola, encantado de conocerte. Vale, bien. Luego querrán ver la casa. Se la mostraremos. A las ocho. Cenaremos si a las nueve y media pudieran volver a su casa. Mielcoles. Tu padre tiene algo que contarte. En realidad, cariño, tu madre... Tu madre y yo cambiamos de opinión. ¿Sobre qué? Sobre esta cena. Todo parece demasiado rápido. No es rápido. Por favor, padre, le prometí a Tomás. Y ya sabes cómo odio no cumplir una promesa. Sí, cariño, pero es que tu madre y yo... Soy tu única hija y tu hija mayor. Si no eres capaz de hacer esto por mí, no sé qué pensar. Tal vez podemos hacer una cena sencillita. Cualquier manada. Bueno, parece que me ganaron. Entonces, seguiremos con la cena. Tragos, cena y después el juego. No, el juego no madre. Pero si es una tradición familiar. Es mi cena. Y es mi casa, querida. Cena y después el juego. Al menos podéis actuar normal. ¿Miércoles? Sí, abuela. Define normal. La normalidad es una ilusión. Lo que es normal para una araña es una calamidad para una mosca. Por favor, madre. Ok, Tomás, basta. No veo ninguna casa. Es porque no hay ninguna, Alice. Estamos en un cementerio. Cementerio de Nueva York, querida. Creado en 1875 por... ¡Espera! ¿Qué? Ya sé dónde estamos. Es donde abrí por primera vez. Me había perdido por el parque cuando un pato cayó a mis pies con una flecha clavada. Miré hacia arriba y ahí estaba ella. ¡Miércoles y su ballesta! ¿Con qué? Con su ballesta. ¿Esa chica no por ahí con una ballesta? No se preocupe, madre. Tiene permiso para cortar armas. ¡Ah! Entonces me quedabas tranquila. A ver, eso es lo que haremos. Volveremos a los pies y ahí tú y yo tenemos una pequeña charla. Ay, Mau, tranquilízate. En invierno o en otoño debes cuidarme. ¿Lo ves? Ya lo he acordado. Tú no estás volviendo a rimar. ¡Vamos a los pies! ¡No! ¡No! ¡Vamos! Parece un jovencito tan agradable. Pero no son el uno para el otro. ¿Cómo que no son el uno para otro? Mira, tenéis la lección. O ayudáis a los jovencitos, o os quedáis aquí eternamente. ¿Qué le decís? Pues, envenenamos a la familia y que se queden para siempre. No voy a envenenar a nadie. Dejamos que el amor surja y desliza. ¡No! 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 ¡Un placer hablar con usted! ¡Hierra llamando a los! ¡Hemos aterrizado en el planeta raro! ¡Tomaremos unos tragos y nos iremos de aquí! ¡Ay, Mau! ¡Debe estar abierta de cabeza! ¡Pueden haber grandes experiencias y exitantes consecuencias! ¡No! ¡Si mi cabeza está allá muy abierta! ¡Más bien! ¡Está parqueando otra de estas nuevas experiencias! ¡Vamos, madre! ¡Esta gente es como vosotras! ¡La verdad es la sal de la tierra! ¡Mamé! ¡Qué tardanza! ¡Estaba dejando el pastel levantar a la ventana para que se enfriara! ¡Ella es mi esposa Morticia! ¡Una duquesa en la sala! ¡Una genie en la cocina! ¡Come! ¡Y una soga en el amor! ¡Usted debe ser la señora Beineke! ¡Y el señor Beineke! ¿Usted vino a la empleada? ¡Señor Adams! ¡El único señor en esta familia es Tomás! ¡Es que somos una familia moderna! ¡Señora Beineke! ¡Ah! ¡Alice! Entonces tú debes ser Tomás. ¡Qué hermoso nombre! ¡Qué hermoso nombre! ¡Gracias! ¡Me pusieron así por un tío Tomás que se perdió en el bosque y se pone su propia pierna! ¡No hace falta que lo cuentes! ¡No, no, no! ¡Es una historia hermosa! ¡Hola! ¡Encantada de conocerte! ¡Qué hermoso vestido miércoles! ¡Verde que te quiero verde! ¡Verde viento! ¡Verde rama! ¡Uy! ¡Excelente! ¡Un hermoso poema sobre el color verde! ¡Habéis conocido ya a la abuela! ¡Hola! ¿Le gustaría hacer una donación? ¡Claro querida! ¿Para qué estoy recordando? ¡Usted mejor rumba y nadie saldrá herido! ¡Qué gracias! ¡Es el nombre de Nueva York! ¡Y ella es la abuela! ¡El alma de la familia! ¡Hola! ¡Tengo del hospital de cardiología! ¡Se están muriendo como moscas! ¿Usted se cuida? ¡No, pero debería! ¡Entonces querida, te vas a morir! ¡Listos para por un pirata! ¡Él es mi hermano Lucas! ¡Encantado! ¡Lucas! ¡Vamos pasando que se enfría la comida! ¡Pero antes! ¡Es momento del juego! ¡No, madre del juego no! ¡Pero es una tradición familiar! ¡Abuela! ¿Te podrías de dormir ya? ¡Claro! ¡Si tu novio, también! ¡Pero para siempre! ¡Abuela! ¡Cara mía! ¡Me parece que lo del juego no es una buena idea! ¡Gracias, padre! Lo del juego es una idea fantástica. Y si a alguien no le parece, entonces tendrá que dormir en el sofá por mucho tiempo. ¡El juego es una gran idea! ¡No puedo preguntar qué tipo de juego es! ¡Pasado! ¡Pasado! ¡Beméreis de esta copa! ¡Yo os ayudaré a cruzar una verdad! ¡Una oculta! ¡Una que nadie se ve! Comenzaré yo, para que podáis entenderlo. Sí, bueno, mi verdad, en realidad tiene forma de cuento de hadas. Era así una vez, un hombre, que tenía una hermosa esposa y una hermosa hija. Un hombre, humilde, y sin embargo, en su pecho la había el corazón de un hombre fiel e inquebranzable, que atesoraba a su esposa y besaba el suelo que ella pisaba. ¡Gracias! Pero un día apareció una X y le dio al hombre una pequeña caja de madera y cuero español. El hombre, al ver, la preguntó, ¿qué hay en la caja? Y la X le respondió, un pequeño secreto, nada importante. Lo importante es que no debes abrirla nunca. El hombre curioso la llevó a su casa y se le enseñó a su mujer. Sin embargo, su mujer dijo, vamos a abrirla de todos modos. Y el hombre dijo, cariño, no te pases, tenemos un buen matrimonio, no vayamos a arruinarlo. Nunca la abrieron y vivieron felices para siempre. ¿Verdad es, Lula? Es el turno de miércoles. Paso, yo, yo. Sí, Lucas, el cálculo. Yo estoy enamorado. Podéis pensar qué puede saber un tipo viejo, pelado y sin sexualidad específica sobre el amor. Pero yo amo. ¡Lucas ama! ¡Ay, Lucas! ¿Y quién es? La luna. La luna. ¿La luna? ¿Usted está enamorado de la luna? Sí. Eso es muy normal. Es lo más romántico que he escuchado. Pero aún no se lo he dicho. ¿Verdad, Lula? Bueno, es el turno de miércoles. No. Yo, 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 yo. La niña y yo tuvimos una charla reveladora hace un rato. Y yo la he escuchado con sabiduría. Pero ¿quién soy yo? Yo que tengo 102 años. Tengo herpes y artritis. Y cuando me tiro un perro, hago unas unos molinos de lomba. ¡Fuerza no me falta! Pero ¡ojo! Que no soy una vieja loca que va detrás de algún jovencito. Aunque, la verdad, yo creo que a un muchacho de noventa le gustaría probar rocado de la abuela. ¿Verdad, verdad, verdad? La verdad es que me acabo de mear encima. Debimos sacrificarte hace ya menos. Bueno, es el turno de miércoles. No, madre. El cáliz. ¿Dónde está el cáliz? ¡No! Como pueden ver, mi mujer no se encuentra muy bien. Así que creo que iremos viéndonos. Ma, pues estamos enviando un cuero. Así que, ¡cierra la boca y siéntate! ¿Qué te ha pasado, mamá? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de cuando, cuando nos mirábamos? Y no teníamos que ir de un restaurante en medio de la cena. Corríamos para casa. Y dejábamos el coche más apartado. ¡Mamá! ¡Las madres también se besan! ¿Qué ha pasado con esa mujer? Con la mujer que llevaba la camiseta decía el amor y no a la guerra. ¿Alguna vez volverá? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Y voidando. Muy desesperando que venga sus maridos. Y ese tiempo que no pasa mal. Cinco horas ya. Seis horas ya. Nueve horas ya. Cuánto tiempo más hay que esperar y desesperar. Y ella espera más, siempre más, mucho más, la pasión que yo. ¡No, no, no, no! ¡Ya ganadas! Pensaba que les podíamos dar una oportunidad, pero vosotros estáis completamente locos. Tenéis una casa donde no debería haber una casa, una bola de mente y un hombre que amara a la luna. No estamos tirando, somos novios. Nosotros no estamos acostumbrados a gusto. Sencillo es tirar de vida en el yoquino. Así que si me disculpáis, nos volveremos a la tierra normal. Venga desnudada. ¡Baja! Tomás, tenías razón. ¿Razón sobre qué? Debemos decírselo. ¿Decirme qué? Gracias igual, padre. ¿Gracias por qué? No importa. Tomás y yo nos vamos. Y vamos a casarnos. ¿Qué? ¿Era esto lo que me ocultabas? ¡Oh, Dios! ¿Cómo pudiste hacer eso, Gomer? Esto es lo que pasa cuando se juega al juego de la... ¡Verdad en duda! Pues a mí me da igual que penséis. Yo estoy en amor de miércoles y ella lo está de mí. Nos comprometeremos. Y si tengo que morir en el intento, que así sea. ¡Agurrido! ¿Oyó eso? ¿Oyó eso? Su hijo estaba preparado para morir por el amor. No parece hijo suyo. Sería feliz, Alice, con el padre. ¿La recuerdas? Digo, la felicidad. ¿La recuerdas? Sí. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que usted se convirtió en una mujer egoísta, rígida y fría. Lucas, usted es muy sabio. ¿Qué? ¿Cómo voy a declararlo? ¿Qué no cajes? No te preocupes, nos saldrá sola. Alice, soy Mao. Lo sé, Mao. No, la antigua Mao. La Mao de... de la camiseta y de la... la guitarra. Y de la diadema. No me ha cortado de la diadema. Estabas muy loca, ¿sabes? Ya no soy aquella séxima morro-gan-roll. Pues por ti, mi tesorito, volveré a mí mejor. ¡Mao, estás rimando! Por ti, Diana, por ti. ¡Ay, mira! ¡Ay! ¡Ada! ¡Nos habéis cambiado la vida! ¿Cómo os lo podemos agradecer? Perdóname. ¿De verdad quieres casarte con este chico? Sí. ¿Por qué? Porque está dispuesto a morir por mí. Madre, ¿nos darías tu bendición? Por supuesto. Hoy... No perdemos una hija. ¡Ganamos tres Peineken! Esperamos que tengáis muchos hijos. Que os causen el mismo dolor que vosotros causas que es a nosotros. Adiós. Adiós a todos. ¿Qué haces, Lucas? Ahora... Busco mi propia oscuridad. ¿A dónde va? Voy a dar un pequeño paso para el humano. ¡Un gran salto para la lunaridad! ¡Vuela, hermanito lunático, vuela! ¡A Juan, Lucas! ¡Que encuentres la dicha! ¡A Juan, Lucas! ¡Que encuentres la dicha! ¡A Juan, Lucas! ¡A Juan, Lucas! Gracias.